Se llevó a cabo en la ciudad de Morelia la tercera edición del Festival Medieval 2016. Este es un evento único en su tipo, que ofrece la oportunidad de revivir la época a través de batallas medievales, justas con caballos, danzas y personas vistiendo trajes tradicionales. Uno de los actos más emocionantes fueron desde luego los combates cuerpo a cuerpo con armadura real, dentro del gran torneo de combate medieval. El público tuvo la oportunidad de pasar por varios stands donde se podían adquirir gran variedad de artículos medievales, como cascos vikingos, atuendos, accesorios, tarros de roble, cuernos, pulseras y por supuesto, la comida no podía faltar. También estuvo presente la Escuela Michoacana de Tiro con Arco, donde los asistentes practicaron y conocieron más de esta disciplina. Muchos de los peleadores se acercaron con el público y contaban sus experiencias de batalla. Si te lo pones nada más así y no te lo aprietas, en el primer golpe sale volando. La época medieval, si bien no forma parte de la historia de América, registra un gran número de seguidores y practicantes que incrementan cada día a nivel internacional. El festival duró dos días y tuvo como sede el jardín principal del centro de convenciones. Este culminó con un espectáculo de fuego que nos dejó con la boca abierta a todos los asistentes. El festival duró dos días y tuvo como sede el jardín principal del centro de convenciones. El festival duró dos días y tuvo como sede el jardín principal del centro de convenciones. Desde Morelia, México, Francisco Basurto. Frank Basurto, de Morelia, México. Servicio de Francesco Basurto, México.